Pues en primer lugar, si os parece, damos comienzo a este acto, agradeceros a todos los medios que estéis aquí, agradecer la presencia de la subgrada del Gobierno en la provincia, la presencia de los delegados territoriales de las nueve provincias, Salmo Segúvia, que está el secretario territorial, porque el delegado territorial está en un servicio, el director general de comunicación de la Junta de Castilla y León, y por supuesto, la jefa de servicio, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de esta provincia, coordinador y el jefe del Servicio de Protección de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, y el director general de Medio Natural, que está aquí a mi lado, José Ángel Arran. Primero, agradeceros que estéis aquí a este acto anual, ya clásico, de presentación de la campaña de lucha contra incendios forestales del año 2017, que siempre hacemos en estos días previos al inicio de la época de peligro alto. Porque lo que hay que tener claro es que la campaña ha empezado el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, como siempre, machaconamente decimos. Pero es que es así. Sin embargo, de forma clásica, presentamos la campaña en esta época previa a la declaración de riesgo alto. Una declaración que se producirá dentro de unos días, a través de una orden que se publicará el Bonito Oficial de Castilla y León, y que abarcará esa época de riesgo alto en principio del 1 de julio a finales de septiembre. Estamos hablando de la presentación de un operativo que tiene una dimensión adecuada a las circunstancias de riesgo que se producen en cada momento del año y, de hecho, actualmente, lo normal es que estuviéramos en época de declaración de riesgo bajo y, sin embargo, desde el 8 de junio hemos declarado riesgo medio y continuarán riesgo medio hasta que sea vigente la declaración de riesgo alto. Voy a hacer la exposición en ocho apartados de forma ordenada para que podáis tener esas ideas de forma ordenada. Primero vamos a hablar un poco de qué ha pasado de enero a mayo del año 2017, es decir, estos meses que han pasado son unos meses en que hemos tenido una elevada siniestralidad. Hablamos de 1.492 incendios, los que ha habido de enero a mayo de este año, un 119% más que la media del decenio, la media de los últimos 10 años, con lo cual da idea de la campaña complicada que llevamos en estos meses del año. Bueno, numerosa superficie también afectada, estamos hablando de 2.420 hectáreas de superficie afectada y hemos tenido tres grandes incendios, es decir, aquellos que afectan a más de 500 hectáreas de superficie con distinto valor, no tiene por qué ser superficie arbolada, de hecho, no lo ha sido, en distintos tipos de superficie. Ha habido dos en León y uno en Salamanca, los tres intencionados, dicho sea de paso. ¿Ello es debido a qué? Pues a unas especiales condiciones meteorológicas en esta primera parte del año, en estos primeros cinco meses, con escasez de precipitaciones, temperaturas por encima de lo normal y una humedad relativa muy baja. De hecho, por ejemplo, el mes de abril es un mes de abril que es récord en la serie histórica por falta de humedad, por falta de precipitaciones y por las propias temperaturas de los más secos desde que se tienen datos meteorológicos. Sin embargo, de estos 1.492 incendios que han sido abordados por el operativo de lucha contra incendios de Castilla y León, hemos tenido un 55% de conatos, es decir, un porcentaje un poco mayor de la media, que es decir, incendios que no superan la hectárea porque el operativo procede a pagarlos de forma inmediata y, por lo tanto, el conato es un índice de eficacia de la actuación del operativo. Este año, se puede preguntar, es un año especial. Bueno, es un año especial, pero es un año que coincide con unos dientes de sierra que están descritos porque en estas latitudes y en esta posición geográfica que tenemos, pues se combinan años de humedad y años de bajo nivel de incendios con años muy secos. Seguimos hablando de enero a mayo, con años secos en los que hay un alto nivel de incendios. Hemos tenido años de muy pocos incendios por humedad, como es el 2013 o el año pasado, 2016, y hemos tenido años como es el 2000, el 2005, el 2009, el 11 y el 12, donde hemos tenido años similares a estos. En segundo lugar, ¿cuál es la previsión del verano? Una previsión general, como segundo apartado. Pues va a ser un verano difícil. Ya ponemos de manifiesto que hay elevado estrés hídrico de la vegetación, tanto del matorral como del arbolado, una baja reserva hídrica en los suelos y por lo tanto va a ser un verano difícil porque los fuegos van a ser fácilmente iniciables si hay un elemento que los inicia. Lo que no tiene que haber es elementos que los inicien. En definitiva, incendios que van a ser complicados de controlar y todavía más complicados de declarar totalmente extinguidos porque la reserva de calor de punto caliente va a tener que estar 100% asegurada que se elimina para que no se produzcan reproducciones. De hecho, por ejemplo, el incendio del Hornillo en Ávila que ahora mismo está totalmente estabilizado y sin llama, pero es un incendio que vamos a estar varios días. Se pregunta, ¿cuándo va a ser declarado controlado? No hay llama, no se extiende ningún peligro de incendio, pero no lo vamos a declarar controlado hasta que no aseguremos que en esos tocones, en esos mantillos, en esas zonas entre peñas pues no haya algún elemento que lo reavive. Por lo tanto, sí que va a haber incendios complicados, difíciles de controlar, más largos de intervenir en ellos y que pueden dar lugar a situaciones de peligro, tanto por los combatientes para el operativo como de riesgo para la población que habrá que trabajar para que no haya ningún problema. Bueno, en definitiva, repito, eso ha motivado que estemos ahora mismo en riesgo medio y que dentro unos días entraremos en riesgo alto. Por lo tanto, en primer lugar, hemos hablado de la primera parte del año, en segundo lugar, de la previsión del verano y ahora voy a incidir en un tercer apartado en la importancia de las labores de prevención. Se dice muchas veces que es importante la prevención, por supuesto que es importante la prevención. Nosotros trabajamos por la prevención de forma especialmente relevante. Los profesionales forestales trabajan constantemente en prevención y, de hecho, este año 2017 hemos incrementado un 10% el presupuesto en materia de tratamientos silvícolas o selvícolas, porque se utilizan los dos términos, bueno, hasta 16,16 millones de euros que invertimos en estos tratamientos con 1,42 millones de euros más. Somos la comunidad autónoma que más tratamientos, que más hectáreas tratamos en tratamientos preventivos silvícolas. En segundo lugar, otra forma importante de prevenir es tener ordenado y planificada la gestión forestal. Nosotros tenemos 845.000 hectáreas y vamos por los 900 en esta legislatura, clasificadas, planificadas y ordenadas. Eso hace que el monte esté más limpio y que, por lo tanto, sea más resistente. Tenemos una red de 19.000 kilómetros de cortafuegos y tenemos una importante red de puntos de agua para poder utilizarse por el operativo. En definitiva, somos la comunidad autónoma que más superficie planificada y ordenada tenemos y, en consecuencia, es un elemento preventivo de primer orden. En tercer lugar, en este ámbito preventivo, no solo es el dinero invertido e incrementado en materia de tratamiento de silvícola, no solo la planificación, sino también creo que es importante en materia de prevención las cuadrillas de tratamiento forestal en el plan de empleo de la Junta de Castileón. Ya saben que desde el año pasado se ha abierto una línea en el plan de empleo en colaboración con las diputaciones, una línea dotada de 5,1 millones de euros, 3,3 de la Junta y 1,8 de las diputaciones, que ha dado lugar a la contratación de una serie de cuadrillas, en concreto este año tenemos 59, con 348 personas que no están dentro del operativo, que cuando yo hable luego de los que componen el operativo no van a estar estas 348, son a mayores y son unas cuadrillas que, de forma organizada, formadas con su capataz, con sus técnicos, lo que hacen son labores de limpieza en la periferia de los pueblos, para dar seguridad a nuestros pueblos. Es decir, esa zona que se llama de interfaz forestal urbano, hacen esa limpieza para que cuando haya un fuego, si lo hay, cuando se acerca al pueblo, haya una zona segura, perimetral de ese pueblo. Por tanto, una actuación muy importante porque el año pasado se ha actuado en 1.077 municipios, en 1.568 localidades de Castilla y León. Agradecer a las diputaciones el esfuerzo que han hecho en esta labor y el esfuerzo que, bueno, es también de la Junta de Castilla y León a través de sus presupuestos. Cuarto lugar, colaboración y coordinación. Es esencial la colaboración y la coordinación de todas las administraciones para reducir este problema de los incendios y minimizar las consecuencias cuando se producen. La coordinación, primero, tiene que ser interna. Para eso estamos aquí todos los delegados territoriales, los responsables, los directores, para coordinarnos nosotros internamente. La estructura son nueve centros provinciales de mando, uno por cada delegación territorial, más un centro coordinador autonómico que está en perfecta conexión con todos en esa coordinación. Coordinados con la Agencia de Protección Civil, con la Sala del 112, también con el centro coordinador de emergencias de la Agencia de Protección Civil y coordinados todos ellos a nivel provincial y a nivel regional a través de la dirección de la Consejería, de la Dirección General de Medio Natural que hace ese ajuste fino. Por lo tanto, coordinación interna muy importante para poder acometer estas labores. Y en segundo lugar, coordinación con otras administraciones. Coordinación con la Administración General del Estado y agradezco especialmente que la seguridad del gobierno esté aquí porque realmente es para nosotros muy importante. La coordinación con otras administraciones, los medios y otras administraciones forman parte del operativo dirigido, en este caso, por los delegados territoriales que son los que en cada provincia, y aprovecho para agradecer la enorme labor que realiza, dirigen ese operativo de forma coordinada con la comunidad autónoma, con las autoridades regionales. En definitiva, el Estado nos presta la colaboración, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias, por supuesto los medios aéreos del MAPAMA, del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y también del Ministerio de Defensa con la UME, la Unidad Militar de Emergencias. También coordinación con ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones, con los cuales tenemos convenios en virtud de los cuales sus medios de extinción forman parte del operativo si los necesitamos y donde también el operativo regional acude a pagar incendios que no son forestales. El 49% de nuestra superficie no es forestal, sin embargo ahí acude también el operativo cuando hay un incendio agrícola, cuando hay un incendio urbano si es necesario y de hecho en el año 2016 hemos realizado 675 intervenciones en zonas no forestales, es decir, en ayuda, ayuntamientos, entidades locales menores. Hablamos del 37% de las actuaciones del operativo. Han sido en cosas que no son estrictamente forestales nuestras pero que estamos para ayudar. Y también colaboración con otras comunidades autónomas y con Portugal. Y bueno, aprovecho para lanzar desde aquí un mensaje de absoluto pesar, de condolencia y de apoyo a las autoridades de Portugal que están luchando con la colaboración internacional incluida la colaboración de España y de los medios de España en apagar ese pavroso incendio con ese tragiquísimo resultado de fallecimientos que manifestamos nuestras más profundas condolencias a sus familiares y a los heridos. En definitiva hemos hecho 600 intervenciones conjuntas en los últimos años con otras comunidades autónomas y con el vecino Portugal. Quinto apartado de lo que yo quiero contarles, el operativo en sí mismo. Operativo 2017 de la época de riesgo alto. Tres ideas fundamentales. Primero, es una prioridad para la Junta de Castellano en el operativo de incendios, una prioridad al que van los medios que los recursos públicos permiten a crecer y de hecho pues con una vocación de mejora y constante aplicación de nuevos medios con modificaciones organizativas, estructurales, de personal y laborales. Este año tenemos tres millones y medio más para el operativo más un millón y medio más y cerca de dos para los gastos de extinción a mayores que se van a producir. Por tanto, algo más de cinco millones va a suponer el coste incrementado del operativo para esta campaña. El operativo es un servicio básico esencial de nuestra comunidad y un servicio autonómico. Claramente autonómico. Estará donde se necesite. En principio hay una distribución provincial de medios con arreglo a las masas arboladas y a los riesgos, pero el operativo se dirige de forma autonómica a través del centro autonómico de mando. Y un operativo que en su máximo despliegue tiene las siguientes características. Y aquí voy a abrir cuatro apartados. Vamos a ver los medios personales, los medios materiales, los medios organizativos, los aspectos organizativos y una parte muy importante de avances tecnológicos que incorporamos este año. Medios personales. Este año el operativo va a contar con 4.350 personas profesionales forestales, 4.350, es decir, 116 personas más profesionales más que el año pasado y 221 más que en el año anterior. Por tanto, un incremento sustancial de las personas que se dedican a este operativo. Hablamos que hemos incorporado 17 técnicos nuevos, ingenieros. Hablamos de tres nuevas cuadrillas. Dos nocturnas, que una va a ser para León, que ya tiene cuatro. Otra va a ser para Zamora, que ya tiene tres. Y va a haber otra cuadrilla nocturna que se empezaron a implementar el año pasado, una en Salamanca y otra en Ávila. Y vamos a poner también una más diurna, también en León, en Río Camba. Por lo tanto, incremento de las cuadrillas nocturnas, consolidación de las cuadrillas nocturnas que iniciamos en la campaña pasada e incremento de una cuadrilla diurna en Río Camba. Hemos incrementado en seis dotaciones las dotaciones a autobombas nocturnas, con un conductor y con un operario. Dos en Ávila, un Hamburgo, dos en León y una en Zamora. Hemos incorporado a las cuadrillas nocturnas, las llamamos November nosotros, hemos incorporado una persona más. Pasan de tener cinco profesionales a tener seis profesionales forestales. En quinto lugar, hemos aumentado el tiempo de contratación de nuestro personal fijo discontinuo. Nuestro personal fijo discontinuo, mangueristas, vigilantes, etc., trabajan normalmente en estos momentos, en los meses de riesgo alto, de la época de riesgo alto, julio, agosto y septiembre, y se criticaba de alguna manera que hay que darles descanso y vacaciones dentro de la misma época de riesgo alto. Hemos implementado el presupuesto en medio millón de euros para que ese disfrute de vacaciones o de descanso pueda ser después y, por tanto, estén plenamente disponibles dentro de la época de peligro alto. Saben que el año pasado se ha firmado un convenio laboral entre las empresas del sector forestal y sus trabajadores. Ese convenio ha mejorado de forma sustancial las condiciones laborales de los trabajadores. Eso va a suponer que la Junta nos va a costar la contratación de estas cuadrillas dos millones más que el año pasado. Dos millones más de euros. Quedamos por bien empleados en tanto en cuanto van a mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan con nuestro operativo, colaborando con el operativo público en las labores de extinción. Y, por último, a estas empresas les vamos a exigir, y les estamos exigiendo, no solo un certificado de formación en labores de extinción de incendios, sino también uno en labores de primeros auxilios para reforzar la capacidad que tengan estas empresas y sus operarios, es decir, estos profesionales forestales, de proteger y de ayudar desde el punto de vista médico a quien tenga una dificultad. Y, finalmente, hemos ratificado este año la disponibilidad de dos tripulaciones de refuerzo para helicópteros. En total, 188 cuadrillas, 127 de tierra y 61 heli transportadas. Segundo, estos medios personales, medios materiales. Bueno, pues tenemos 31 medios aéreos en Castilla y León. Hablamos de 21 helicópteros de la Junta de Castilla y León, 5 helicópteros del MAPAMA, del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y 5 aviones que están en el territorio de Castilla y León. Pero hay más medios que están fuera del territorio del Ministerio que también colaboran y cuando es necesario llegan a Castilla y León. La novedad es que hemos incorporado dos helicópteros, hemos renovado dos helicópteros, por dos helicópteros los T2 de más capacidad, tiene una persona más a la que lleva, llevan un Bambi de recogida de agua con una bomba de succión que mejora la posibilidad de recoger agua en lugares de cursos de agua con poca profundidad. Por lo tanto, es una mejora que iremos aumentando en próximos ejercicios. En segundo lugar, en medios materiales, tenemos 316 autobombas y vehículos pick-up. Y esta es una mejora importante. Hemos dotado a las cuadrillas de tierra de un segundo vehículo, es decir, 117 vehículos nuevos. Un pick-up que lleva un depósito de 500 litros, que lleva una bomba para succionar y cargar el depósito, y lleva una bomba para hacer esa primera intervención en el fuego. 117 pick-ups nuevos con los que hemos dotado a nuestras cuadrillas. En segundo lugar, hemos celebrado dos nuevos convenios de autobombas con el Ayuntamiento de Cebreros, con el Ayuntamiento de Castecontrigo León, con el Sotillo de Ladrada, hemos ampliado el que había. Hemos renovado cuatro autobombas, cuatro nuevas autobombas que tienen en Castilla y León. Una para León, otra para Parencia, otra para Valladolícito, otra para Zamora. Y vamos a comprar otras dos nuevas. Hablamos de las motobombas, son los camiones de extinción y cientos, son unos camiones importantes, grandes, que cuestan unos 170.000 euros cada uno, entre 170.000 y 200.000 euros. En tercer lugar, tenemos 26 retenes de maquinaria y bulldozer, cortafuegos, y 201 puestos y cámaras de vigilantes. Esto en cuanto a medios aéreos, perdón, materiales, con sus novedades. Medidas organizativas. Es muy importante que el operativo esté perfectamente organizado, con protocolos de actuación y estructurado convenientemente. Hemos consolidado el incremento de duración medio de trabajo de las cuadrillas de tierra y ley transportadas, bueno, hasta aumentar a 116 meses de trabajo anual de los helicópteros. 116 meses de trabajo anual de los helicópteros distribuidos durante todo el año, con lo cual permite incrementar las labores preventivas y tener más disposición a la hora de acometer el apagado de las incendios forestales. En segundo lugar, seguimos recuperando ya casi en su totalidad las contrataciones plurianuales, de manera que las empresas que contratamos no las contratamos para cada año, sino para dos o tres años, más estabilidad en el trabajo y además también más profesionalidad en el estatuto de las personas que trabajan. Y hemos mejorado el cálculo de horas de paradas y el trabajo de horas de paradas de las cuadrillas para que en verano siguen haciendo trabajos selvícolas de prevención, pero de una forma coordinada para que los regadores del calor haga que sus condiciones laborales sean las adecuadas. Por lo tanto, hemos visto medios personales, medios materiales y medidas organizativas. Ahora vamos con las medidas tecnológicas, las mejoras tecnológicas. Las mejoras tecnológicas son muy importantes, tanto en prevención como en la gestión del incendio y en la seguridad del operativo. Y este año hay que destacar importantes mejoras tecnológicas. En primer lugar, estamos en firma de un convenio con el Ministerio de Defensa que va a permitir que un avión no tripulado que tiene su base en León, del Ejército de Tierra, va a realizar labores de vigilancia forestal en el Vierzo. De manera que, a partir de julio, en torno al 10-15 de julio, un avión no tripulado, manejado a distancia, a través de un establecimiento de una unidad militar que lo maneja, en coordinación con el centro de control provincial que dirige el delegado territorial, va a aportar datos en la vigilancia forestal de los montes del Vierzo. Y también, por supuesto, prevención y, de alguna manera, ser disuasorio de aquellos que, de forma habitual, queman constantemente, de forma criminal y voluntaria, los montes del Vierzo. También hemos incorporado, y esto lo paga el Ministerio de Cultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el Gobierno de la Nación, un dron con toma de imágenes nocturnas, que auxilia a las actuaciones nocturnas del apagado de incendios y del control de un incendio, que es muy relevante, un dron con imágenes, lógicamente, infrarrojas, para ser nocturnas, que va a ser un elemento de ayuda a nuestro operativo. En tercer lugar, la comunidad va a contar con un avión de coordinación que va a pagar también el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que va a tomar imágenes y va a ayudar a la coordinación de los incendios junto con nuestro helicóptero de coordinación, que se llama Hotel, que es el que opera habitualmente en esas labores de coordinación. Por tanto, se añade también ese helicóptero. En cuarto lugar, iniciamos en julio la instalación de las cámaras de videovigilancia y de control forestal en el Vierzo. Unas cámaras que van a tener dos momentos. Un primer momento, este año, instalaremos 10 cámaras en el Vierzo y a continuación, sin solución de continuidad, contrataremos otras hasta un total de 22 cámaras que van a vigilar con infrarrojos y con videograbación los montes del Vierzo. Estamos hablando que es una experiencia que se ha producido ya en Soria, donde están funcionando, y también se han producido y están instaladas en Zamora, donde tienen un resultado importante de disminución de incendios por el carácter disuasorio, porque alguien puede pensar que se le está viendo, reconociendo y se puede colaborar con la Administración de Justicia, poniendo a disposición esas imágenes con la correspondiente máscara de privacidad. Y repito, también nos permiten la alerta temprana de focos de calor a través de los infrarrojos para dar una respuesta más rápida cuando se produce un foco de calor que pueda originar un incendio. En esto tengo que decir, ha salido en los medios ayer, agradecer a Red Eléctrica Española, que a través de un convenio muy amplio, muy interesante de colaboración de Red Eléctrica con la Consejería en materia de lucha contra incendios, que no solo es esto, son muchas más cosas, aporta 200.000 euros al coste de este dispositivo, de estos dispositivos que va a ser en el entorno cercano al millón de euros. En quinto lugar, se va a dotar a todos los agentes medioambientales y a todos los teladores de medioambiente de un smartphone, un teléfono con línea de datos que va a permitir, en primer lugar, y lo más importante para su seguridad, tenerlo geolocalizado por si hay algún problema, saber dónde está y poder realizar una operación de rescate, una operación de ayuda si lo necesita. En segundo lugar, ese smartphone permitirá trabajar en la gestión del incendio, en la gestión de prevención, a través de aplicaciones que vamos a implementar, que estamos implementando, para la perimetración de los incendios, para el envío de datos e imágenes a los centros de mando y al centro autonómico de mando, de apoyo a la extensión con realidad aumentada, con cartografía, etcétera, un instrumento de apoyo, por lo tanto, a la función tan relevante que realizan nuestros agentes medioambientales y nuestros teladores de medioambiente. Y hemos mejorado también la aplicación meteorológica, que permite calcular las anomalías de aéreas que se producen en las variables meteorológicas, que determinan la posibilidad de que un incendio pueda propagarse o pueda iniciarse, por tanto, con unos cálculos de probabilidad, que permite ser apoyo a la toma de decisiones. Estos son todos, por tanto, un paquete importantísimo de medidas tecnológicas que van a ayudar a nuestro operativo en prevención, en gestión y en extinción. Sexto apartado, y voy ya terminando, investigación de los siniestros. Yo quiero dejar claro que se investigan el 100% de los siniestros forestales que ocurren en Castilla y León. Y los investigan nuestros agentes medioambientales, nuestro personal, nuestros técnicos, nuestros ingenieros, y también en colaboración, lógicamente, en las competencias que le corresponden con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, fundamentalmente, el Sepulano de la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía, por ejemplo, Pofarrada, que tiene un partido judicial muy, 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 el municipio de Pofarrada es muy amplio y opera el Cuerpo Nacional de Policía. Por lo tanto, agradecimiento a dichos cuerpos de seguridad y a las subredelaciones de la goberna y a la subredelación del gobierno. Se investigan todos. Se hacen para identificar el carácter del incendio, el carácter que pueda ser provocado y criminal, y por tanto, identificar a las personas y por lo menos a disposición de la Administración de Justicia. Para exigirle responsabilidad penal y también la Junta para exigir responsabilidad patrimonial y civil, porque tienen que pagar los gastos de extinción del incendio y los gastos de restauración, los costosísimos gastos que este año pueden estar en torno a los 5 millones de euros, los gastos de extinción y también los gastos de restauración. Por lo tanto, desde aquí pido una vez más, como he hecho muchas veces, la colaboración de la ciudadanía que es capital y esencial para poder identificar a las personas que cometen estos hechos criminales, que ya vemos las consecuencias que pueden llegar a tener terribles y pavorosas y que por lo tanto hay que insistir en que la población esté alerta. Y por favor, también pedirles que lo hacen habitualmente, quiero reconocerles, pero también pedirles que sigan haciendo la identificación de los incendios, cuando ven un punto de humo, un punto que puede ser un incendio, que llamen al 112 y lo pongan en conocimiento, que entre todos llegaremos a tener una mejor prevención y por lo tanto actuar antes ante un incendio. Séptimo, recomendaciones a la población, pues hay que hacer recomendaciones y es extremar las precauciones, evitar por lo tanto las imprudencias, especialmente en estos años. Sabemos que el porcentaje de incendios naturales, por causas naturales, que estamos teniendo muchos estos días por rayos, es el 7% de los incendios. Solo el 7% de los incendios son inevitables, es la madre naturaleza la que los ocasiona. El otro 93% está la mano del hombre, la mano imprudente, descuidada, ineligente, o la mano criminal que quiere incendiar y atacar la vida, la integridad y nuestros valores medioambientales. Entonces, hay que apelar a esa, que seamos conscientes de esta realidad y esa carácter criminal, doloso e intencional en Castilla y León es de en torno al 50 o 51%, pero en Zamora y en León llega al 70% según las investigaciones de los inestos. Por lo tanto, hay que tener en consideración estos datos. Podemos reducir, no podemos evitar los incendios naturales, pero hombre, nosotros los podemos evitar totalmente. Tendría que haber solo un 7% de los incendios que hay, no el 100% de los que hay. Una recomendación muy importante, cada uno en su propiedad que mantenga, pues bueno, sus parcelas limpias, los alrededores de su propiedad donde viven, de los pueblos, que traten de evitar la acumulación de combustible, que hagan ciegas y desbroces. Ahí es donde no han actuado las brigadas de las diputaciones policiales y de la Junta que hemos dicho antes, en propiedades privadas en las que no puede actuar, que lo hagan los particulares. Y hago un llamamiento a los alcaldes y a los alcaldes pedales para que fomenten que sus vecinos tengan limpias de combustible esas zonas. Pero no solo sieguen, también quiten el material que resulta de esas siegas. Y después, las recomendaciones habituales, evitar las hogueras donde no está permitido, tener mucho cuidado por parte de los apicultores cuando hay aire en sus labores, los incendios agrícolas, tener mucho cuidado con la maquinaria agrícola, sobre todo este año de cosechas de no muy alta, de no mucha altura, que los peines bajan y puedan rozar contra las zonas de piedras. Es decir, precauciones habituales que hay que recordar aunque tenemos una agricultura muy responsable, unos profesionales muy responsables lo conocen y lo aplican, pero tenemos que seguir recordando, insistiéndolo. Y no sé si recordáis ese cartel que siempre hubo del Estado donde decía peligro de incendios, había una colilla al lado de un pino. Es especialmente necesario tener en cuenta esa imagen porque este año se dan las condiciones perfectas para que un pitillo cree un incendio o que un cristal en un momento dado en un lugar cree un incendio. Por lo tanto, hay que tener conciencia de que esto es así. Y ya termino, termino en ese último apartado, octavo, un apartado de agradecimientos y reconocimientos. Primero, agradecimiento y reconocimiento a nuestro operativo, a todas las personas que trabajan desde lo público, un operativo dirigido por personas públicas con responsables públicos a los que agradecemos tanto funcionarios como laborales el papel que hacen y por supuesto también a todas las empresas que colaboran con nosotros con su personal. Agradecimiento por su profesionalidad, por su rapidez, por su implicación y eso está en el número de conatos, es decir, en el número de incendios que no llegan a ser incendios. Agradecimiento a los delegados territoriales por la labor que hacéis delegados, una labor extraordinaria, pasan noches sin dormir pendientes de que el operativo funcione. Un operativo con una vocación de permanente mejora. Hay quien dice el operativo es mejorable, por supuesto que es mejorable, todo lo público es mejorable porque todo depende de los recursos y hemos mejorado en el 2016, hemos mejorado en el 2017 y seguiremos en el próximo ejercicio mejorando. Agradecer a los ciudadanos su colaboración, agradecer por supuesto al gobierno de la nación la colaboración de los medios que pone a nuestra disposición, tanto el grupo aéreo número 43, del ejército de tierra, tanto la OME, la Guardia Civil y por supuesto los medios del MAPAMA en todo su material personal y material. Agradecimiento a las diputaciones provinciales, también colaboran mucho con nosotros y a los ayuntamientos. Agradecimiento a los medios de comunicación, a vosotros que hacéis una labor insustituible, os consideramos parte del operativo de incendios, hacéis una labor de comunicación en prevención de lo que puede ocurrir y cuando se produzca un evento, eso es un elemento esencial de la seguridad pública a la hora de una evacuación o a la hora de cualquier actuación que haya que tomar de precaución. Y entre todos, por lo tanto, lograremos luchar y terminar o minimizar en lo máximo posible esta tremenda larga que son los incendios forestales.